Con motivo del cincuentenario de la inauguración del metro madrileño, en el vestíbulo central de la Estación de Sol, se ha inaugurado un sencillo monumento en memoria de sus creadores, los ingenieros señores Mendoza, González Echarte y Otamendi. Asisten al acto el subsecretario de Gobernación, señor Cruylles, el alcalde de Madrid, el presidente de la compañía y otras personalidades. En la Puerta del Sol, y en el lugar exacto que hoy ocupa el monumento al oso y el madroño, surgió una mañana del mes de julio de 1917, una valla que despertó la curiosidad de los madrileños. Las obras del metro habían comenzado. Dos años más tarde, el 17 de octubre de 1919, el rey don Alfonso XIII inauguraba solemnemente la primera línea, Cuatro Caminos, Puerta del Sol, con una longitud de tres kilómetros y medio. Catorce días después, se abría al público esta primera línea y fue tan la expectación que en esa jornada utilizaron sus servicios más de 56.000 viajeros. De la primera plantilla de empleados del metro, solo queda hoy en activo Doña Ángeles Sánchez Zarca, que nos cuenta sus recuerdos. Ingresé en la compañía del metro el 17 de octubre de 1919. Soy la única empleada de las que asistimos a la inauguración que se encuentra en activo. Entré como taquillera en la estación de Puerta del Sol, con un sueldo de 125 pesetas mensuales. El metro fue una novedad que entusiasmó a los madrileños. Entonces había pocos coches y todo Madrid usaba el metro como medio de locomoción, especialmente a la salida de los teatros y las horas punta de tiendas, comercio, en fin, espectáculos y todo. Los hombres tomaban el metro solo por vernos. Había mucha empleada jovencita, entre ellas me contaba yo. Y viajaban por capricho y por verlo, por curiosidad, y piropeando a las chiquitas, porque había mucha gente joven y era muy agradable. Era uno de los primeros sitios que trabajaba el personal femenino. Algunos viajeros por la noche, a la salida de los teatros, nos obsequiaban con churros, bombones y etc. ¡Ay, qué madrid más bonito del año 19! ¿Quién lo pillara? En sus 50 años de existencia, el metro madrileño ha experimentado una gran evolución. De una sola línea, con 3 kilómetros y medio, ha pasado a tener 19, con 40 kilómetros. Las ocho estaciones iniciales son hoy 72. Y los 14 millones de viajeros que transportó en 1920, se han convertido en 488 millones durante el pasado año.